Nos da mucho gusto, nos acompaña en el resumen semanal. Soy Liz Escoto y de inmediato comenzamos esta edición con las principales noticias de la semana. Hasta la Reserva Natural del Macizo de Peñas Blancas se trasladan diputados de Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 93% de juicios de familia resueltos con código de familia. Comisión de Producción realiza visita a los territorios. Les diremos dónde estuvieron esta semana. Firman ratificación de nombramiento del doctor Martínez Cuenca para el Banco Central de Nicaragua. La Asamblea Nacional, a través de la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria, realizó el jueves 28 de abril una conferencia magistral a cargo del poeta y dariano Julio Valle Castillo, quien abordó distintos tópicos alrededor del tema prosas profanas, segundo libro del modernismo. La muerte, el erotismo y lo religioso son parte de la heterogeneidad de temas abordados en prosas profanas, detalló el conferencista Dariano en su exposición desarrollada en el complejo legislativo dirigida a docentes de la Universidad Humanista UNE y estudiantes de la Universidad de las Américas, Ulam. Hoy hablamos de prosas profanas, uno de los libros más complejos y el inicial del modernismo, cosmopolista, americano, erótico, un magnífico libro de Darío. Y es importante verlo desde otras perspectivas, verlo desde el coloquio de los centauros o las ánforas de Epicuro, toda la filosofía que hay debajo de esa gran poesía de Darío. Con el análisis de la poesía del padre del modernismo, siempre se aprende algo nuevo. Apreciaron los docentes quienes elogiaron esta dinámica de la Asamblea Nacional enmarcada en la jornada conmemorativa del centenario del paso a la inmortalidad del poeta niño. Para mí es un honor estar en la conferencia con el doctor Julio Valle Castillo porque siempre se aprenden cosas nuevas, principalmente sobre los aportes que se vienen. Cada día adquiremos conocimiento sobre los aportes de la obra de Rubén Darío al idioma, a la literatura. Ya la parte final demuestra al mundo que realmente nosotros hemos tenido un gran hombre. Yo lo podría decir como un visionero hacia una parte, digamos, de un futuro. Es lo que hoy leemos y lo que realmente es lo que sentimos. Indudablemente Rubén Darío ha sido el personaje de que realmente tiene mucho de qué hablar. Habla, digamos, del amor todo el tiempo, habla de Cristo, habla de todo, de la ciencia. Es algo de que realmente encaja en cada uno de sus versos un canto a cada uno de ellos. Y realmente eso es lo que realmente estamos viviendo hoy en día. De igual manera, los educandos de estas universidades manifestaron su satisfacción por recibir esta conferencia, la cual les permitió ampliar sus conocimientos sobre el contenido de la obra Prosas Profanas. Las razones de que Rubén Darío era muy explícito en algunas cosas. Era un open mind, mente abierta en las cosas de la sexualidad. Después se relacionó a que tenía miedo a la vida. Si él decía que la muerte era forma natural, entonces después viene de que él mismo en sus poemas le da temor a la muerte. Entonces son cosas que no se dan a diario y que más bien uno aprende de ello. He logrado captar que, aparte de ser un modernista Rubén Darío, también creía en la literatura antigua, francesa y que de ahí él surgió para crear diferentes poesías propias de este libro. Esta es la tercera conferencia magistral que realiza la Asamblea Nacional en homenaje al centenario del fallecimiento de Rubén Darío, máximo exponente y creador del movimiento literario denominado el modernismo. Marvila Estrada, Noticias Asamblea TV. Ahora nos corresponde informarles sobre las noticias del miércoles 27 de abril. Diputados y diputadas de la Comisión de Providad y Transparencia se reunieron este día para discutir dos puntos de agenda, uno de ellos relacionado al manejo del presupuesto asignado a este poder del Estado. Veamos. La Asamblea Nacional destaca por su transparencia en el que ser legislativo, así lo señaló el presidente de este órgano parlamentario, diputado Armando Herrera, luego que el pleno de esta comisión valorara la gestión y los recursos destinados al legislativo. El día de hoy nosotros estuvimos viendo la gestión de toda la Asamblea Nacional y la definición de todos los fondos de las ayudas sociales, incluso del presupuesto general de la República, la parte que se le asigna a la Asamblea Nacional, cómo se utiliza y la transparencia con que se ha estado manejando todos estos años atrás y también de que la Asamblea Nacional es una de las instituciones del Estado que publica en su página web todo lo que se está haciendo. Pues entonces, ese es uno de los puntos de agenda en la cual nosotros podemos decirle al pueblo de Nicaragua que visitando la página web, ¿verdad? Y visitando el acceso a la información, en la Asamblea Nacional está descrito todo, incluso aún lo de los diputados, en qué se gastan los fondos sociales y en qué se gasta todo el dinero que viene a la Asamblea Nacional. En la reunión los diputados y diputadas también conocieron sobre la denuncia del ciudadano Javier Barquero en contra de la Procuraduría General de la República. El ciudadano pide el pago de indemnización por una finca de Mil Manzanas, ubicada en el Triángulo Minero en la Costa Caribe Norte. Nuestro segundo punto de agenda fue acerca de una denuncia del señor Javier Barqueros en contra de la Procuraduría General de la República. Pues él dice que hay mil manzanas en Alamicamba que debieron haber sido indemnizadas con 5 millones de dólares y entonces la verdad es de que nosotros funcionamos por una normativa en la cual se tiene que hacer un consenso para poder darle trámite y paso a esa investigación y luego pasársela a la Contraloría. Sin embargo, lo que se definió en el seno de la comisión es de que técnicamente no había elementos de prejuicio para poder pasar, la verdad, porque lo que se adujo dentro, verdad, de la comisión es de que hay algunos elementos probatorios que hacen falta y que lo que sí está probado es de que alguien quiso estafar al señor Barquero y... Toda la comisión consideró que realmente no tiene sustento esa denuncia. ¿Por qué, diputado? ¿No puede ser que la prueba suficiente? No, ninguna, no la suficiente, ninguna prueba, ninguna. Si vos lees los documentos te vas a dar cuenta que ninguna. ¿Entonces el Estado de Nicaragua no le debe? ¿Entonces ya le pagó lo que te dio? No, no sé eso. Lo que te estoy diciendo es que la denuncia que él puso, verdad, la comisión no la consideró viable. Toda la comisión, todos los miembros, todo, unánimemente. El diputado Herrera en tanto agregó que la comisión puede conocer sobre este tipo de denuncia primero teniendo el consenso de sus diputados, segundo, abriendo un proceso de investigación y tercero, remitiéndolo a la institución involucrada. Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV. Posterior a la reunión de la Comisión de Providad y Transparencia, el diputado Douglas Alemán, vicepresidente de este órgano legislativo, fue consultado por los medios de comunicación sobre las primeras lluvias y lo que esperan los productores luego de este buen síntoma de la época de invierno. El año pasado, para decirlo así, si el año pasado, con segundo año de fenómeno del niño, con la pérdida de la cosecha de primera, pudimos producir más de tres millones y medio de quintales de frijol, sin duda este año, con las tres épocas de siembra dadas normalmente, nosotros estamos seguros que vamos a superar los cuatro millones de quintales de frijol. Entonces, esperamos que lo favorable, digamos, de este invierno, lógicamente beneficie a todo el pueblo nicaragüense, que beneficie a los productores, que la gente pueda sembrar, pueda cosechar, pueda recibir un precio justo por su producto, pero además que los consumidores puedan tener más acceso a estos productos. Ustedes vieron cómo en estos dos años, a pesar de que el fenómeno del niño nos golpeó fuertemente, no tuvimos incremento en los precios de los granos básicos. Eso fue de mucha satisfacción para nosotros, porque lo que no sucedió con las lluvias en el corredor seco, en donde no hubo, como les decía, cosecha de primera, sí sucedió en el resto del país, que favoreció la época de postrera y apante, con lo que tuvimos la producción, digamos, importante que tuvimos. Lógicamente, hay rubros donde crecimos, que parece, es paradójico. En el caso de la leche, a pesar de tener dos años continuos de fenómeno del niño, pasamos a producir casi 250 millones de galones de leche, a pesar de esto. Creemos que ahora, con la lluvia, pues lógicamente vamos a tener más producción. Al macizo de Peñas Blancas, en el departamento de Ginoteca, se trasladó el 27 de abril la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para conversar con autoridades locales y organizaciones ambientalistas sobre la situación de esta reserva. El recorrido comenzó por fuentes de agua y centros ecoturísticos del municipio de Tumaladalia, cuya conservación es realizada de manera conjunta entre la municipalidad, delegaciones de las instituciones estatales, organismos no gubernamentales ambientalistas y organizaciones de productores. El edil de la Dalia explicó a los diputados que una de las metas de la comuna es promover que los productores se dediquen al cultivo de especies forestales nativas de la zona. Luego recorrieron parte de la Reserva Natural Macizo Peñas Blancas, ubicada en el municipio de Ilcoabocay, del departamento de Ginoteca, donde les explicaron sobre las especies de flora y fauna nativas y el funcionamiento del proyecto de cultivo de agua que ejecutan en la reserva. Al final de su visita acordaron con representantes del Centro de Entendimiento con la Naturaleza, ambientalistas de la zona, además de funcionarios de las alcaldías del Tumaladalia, el Coabocay y Rancho Grande, ser facilitadores en la gestión ante las autoridades del Poder Ejecutivo, para continuar el esfuerzo de conservar esta reserva natural mediante la Plataforma de Peñas Blancas, mecanismo de manejo colaborativo con el que están organizados. En esa plataforma estamos nosotros, el Centro de Entendimiento con la Naturaleza, está NITLAPAN, que es un instituto de investigación de la Universidad Centroamericana, está el CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Estudios, está ODESAR, que es una ONG que tiene su sede en Matagalpa, que trabaja mucho con los CAPS, está la red de CAPS, la red de Comité de Agua y Saneamiento, están los Guardianes de Yavosca que participaron en el diálogo, está la red de productores de agua que participaron hoy en el diálogo con la Asamblea, y además tenemos ahora una red de mujeres de los CAPS, para poder transformar la relación y la situación de las mujeres y puedan ellas tomar más decisiones contundentes en relación al manejo del agua. Trabajamos primero para unificar criterios, para unificar objetivos, para hacer planes conjuntos y a partir de eso cada cual de las instituciones y las organizaciones van poniendo su presupuesto. Eso significa que el Ministerio de Educación, por ejemplo, va designando cuál es el presupuesto que se requiere para las escuelas que están en el territorio del área protegida. Pero nosotros que tenemos un presupuesto para educación, entonces trabajamos con el Ministerio de Educación para ver los materiales didácticos que el Ministerio necesita en esas escuelas. Entonces de esa manera, de la mano con Marena, vamos generando una manera de administrar el área protegida que es mucho más democrática, mucho más consciente, consecuente, porque entonces todos estamos obligados a trabajar poniéndonos de acuerdo y poniendo el presupuesto que tenemos. Que nosotros contamos con un marco regulatorio, con leyes muy importantes y muy buenas, pero que necesitábamos fortalecer la aplicación de estas leyes. Entonces en eso coincidimos plenamente. Nos llevamos también algunos casos concretos que ellos plantearon en el intercambio que tuvieron con nosotros, donde ellos están prácticamente exponiendo de que algunos productores continúan con algunas prácticas, yo diría que no solo son extensivas, sino que también invasivas, porque están afectando algunas áreas. Que representan importantes fuentes de agua en este territorio. Entonces nosotros vamos a trasladar todas estas inquietudes, todas estas preocupaciones a la autoridad correspondiente, para que estos casos sean adecuadamente inspeccionados y que se puedan tomar cartas en el asunto, porque el marco regulatorio ya lo contempla, tanto a nivel nacional como a nivel local también. A través, incluso ellos mencionaron, de que existen ordenanzas muy buenas aquí. Entonces lo que nosotros pretendemos con esta visita, además de fortalecer o ratificar nuestro compromiso como Comisión del Medio Ambiente, es también ser instrumentos y facilitadores para que todas estas preocupaciones y todas estas situaciones que se viven en el nivel local puedan ser canalizadas a las autoridades correspondientes para que se pueda dar, en el menor corto plazo posible, una respuesta concreta. La parlamentaria Alonso reflexionó que esta visita los compromete a compartir en otras zonas del país esta experiencia exitosa de manejo de los recursos naturales, en la cual la responsabilidad es compartida entre las autoridades y la comunidad, además de hacer eco a la demanda de este sector sobre la necesidad de promover una política de incentivos fiscales para los productores que manejan bosques y aportan en la recuperación de fuentes de agua. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV Hace dos décadas comenzó un proyecto para el manejo del macizo de Peñas Blancas, formación montañosa ubicada a más de 200 kilómetros de Managua, donde han estudiado alternativas de producción forestal autosostenible para las familias de la zona. El macizo de Peñas Blancas se encuentra en el municipio Coabocay del departamento de Ginotega. En el 2001, la Asamblea Nacional aprobó la ley que declaró Reserva de Biósfera a Bozaguás, dentro de la cual está la formación montañosa de Peñas Blancas, de la cual se originan 37 ríos. El cultivo de agua es una de las actividades desarrolladas como parte del plan de manejo de esta reserva. Aquí lo que hicimos fue un corte en el desnivel y ahí pudimos encontrar las venas de agua como las que vimos allá. Hicimos una retención, escarbamos un poco más y ya logramos hacer esta retención. Esa agua es cristalina, es transparente, se puede ver el fondo, se puede beber, ya la hemos bebido. Y el bambú se convierte en un aliado y en una estrategia para que en zonas como esta, con un desnivel y siempre, claro, con otros árboles asociados con otros árboles podamos generar afloramientos de agua superficial y tener agua disponible, pues, y usarla para todo lo que la necesitamos. ¿Puede ser cualquier especie de bambú? Cualquier especie de bambú. Cualquier especie de bambú tiene esa cualidad por el sistema de raíces. ¿Y los árboles con los que combinan puede ser cualquier especie de árbol o...? Cualquier árbol. Claro que nosotros le damos preferencia a árboles que mantengan la hoja durante el verano, que no boten la hoja durante el verano. Árboles que además, si es posible, que le den de comer a los animales y también que le den de comer a los seres humanos. Y también árboles de crecimiento rápido y árboles que tengan raíces profundas para estabilizar los suelos también. El bosque de Peñas Blancas es catalogado como estacional, montano bajo y premontano. Esto significa que hay especies originarias del hemisferio norte del planeta y con tres estaciones marcadas, otoño, invierno y primavera. Son especies que durante el otoño de septiembre a diciembre cambian su color de hoja, las van poniendo amarillas, anaranjadas y rojas, algunas de ellos. Y después, en diciembre, que botan la hoja totalmente, pasan sin hoja, no porque les falte agua, sino porque es la época de mayor frío, igual que sus parientes del norte. Y, digamos, que hacen una especie de hibernación, botan todas las hojas, y después, en la primavera, vuelven a rebrotar. En estas montañas, hay especies de flora medicinal, madera preciosa y frutales que son comercializadas a nivel nacional e internacional. Hay especies como el liquidámbar, que es una especie muy importante, especies como el roble, como el nogal, también sangre de drago. Estas montañas son la cuna de la Cuculmeca, por ejemplo, una raíz que tiene un mercado nacional y centroamericano importante, porque es un tónico que la población últimamente está usando mucho para aliviar múltiples enfermedades del cuerpo humano. Y también es el hábitat de helechos, helechos que tienen el tamaño de un árbol, orquídeas, se calculan en más de 300 especies de orquídeas, bromelias. Hay otra familia importantísima que habita en estos bosques y son los aguacatillos de montaña, las lauráceas. Son aguacates de montaña, pero su fruta es pequeña, muy pequeña, como del tamaño de media pulgada. Y este es el alimento del quetzal, el alimento de los tucanes, el alimento de muchas aves, que se han especializado en comer este tipo de fruta. Y estos aguacatillos también son utilizados como maderas muy apreciadas, muy preciosas, por sus cualidades, que son suaves y tienen buenas betas. Hay un árbol también emblemático aquí que se llama el granadillo, que es un árbol, una madera durísima y con unas betas preciosas. Tenemos una uva silvestre, que es pariente de la uva europea también. Da una fruta igual, solo que es más pequeña, redondita y muy ácida. Pero el fresco de esa fruta, o la mermelada, o incluso bebidas fermentadas, como la chicha, es riquísima. Hay moras, por ejemplo, moras silvestres. El nogal da una fruta, que da una nuez, la nuez de nogal, que se usa mucho en muchos lugares también como un alimento. La diversidad de especies de mamíferos y aves que se desplazan en estas montañas, que se encuentran entre los 700 y 1700 metros sobre el nivel del mar, es posible verlas siempre y cuando se sigan las recomendaciones para respetar el hábitat de la fauna silvestre de este paradisíaco lugar. Un montón de aves migratorias también visitan y se quedan aquí durante seis meses. Y todavía hay jaguares en esta zona, hay pumas, lo hemos logrado fotografiar. Hay ocelotes, hay tigrillos, hay cusucos, dos especies de cusucos, tres especies de monos. Y hay danto también, venado hay poco, hay un ave muy hermoso también de la montaña que se llama el pavón y que también se está recuperando, su población ha recuperado. Y ahí también hay guardatinajas y guatuzas. El turismo aquí se hace con mucho cuidado, no se puede entrar a la reserva sin guía y los guías dan orientaciones bien prácticas, pero dirigidas hacia el respeto de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, no se puede gritar, no se puede botar basura, por supuesto, y los guías van explicando un poco sobre el proceso de la recuperación de los ecosistemas y también cómo funcionan los ecosistemas para producirnos aire y agua y la base de la vida para todos. Recibimos muchos grupos de las universidades, escuelas, y aparte de eso, estamos recibiendo de más y más gente, de turistas por interés que vienen en Semana Santa, muchos nacionales, por ejemplo, por las aguas que tenemos, pero también extranjeros que están interesados en conocer la belleza de la naturaleza que tiene Nicaragua y igual con ello hemos tenido muy buenas experiencias explicándoles sobre estos ecosistemas. Como tenemos los especialistas, también tenemos cómo guiarles y cómo explicarles y enseñarles todo lo que hay aquí. Cada año, alrededor de 3.000 turistas nacionales y procedentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica y Escandinavia, llegan hasta el macizo de Peñas Blancas para conocer su diversidad biológica. Nosotros hacemos turismo con un enfoque ambiental y educativo. Entonces, principalmente, nosotros nos abrimos hacia el turismo para usarlo como un medio de educar a la gente sobre los ecosistemas y eso se llama el centro de entendimiento con la naturaleza para que la gente verdaderamente podrían tener la oportunidad de encontrarse en la naturaleza, sentirse con ella y aprender de ella. Tras varios años de estudios científicos en estas montañas, han identificado alternativas de producción, las cuales permitirían que aún manteniendo la estructura de este tipo de bosques y aprovechando la madera, se recuperarían los suelos que son ocupados para la agricultura y ganadería y se sustituirían estas prácticas por el cultivo de especies forestales para uso medicinal. Además, servirían para recuperar las fuentes de agua. Este tipo de productos tienen un alto precio en el mercado internacional. Una de ellas es, por ejemplo, la crianza de abejas nativas. El año pasado, el precio del litro de abejas nativas en México había alcanzado hasta 100 dólares. Otra de las alternativas es la producción de pijibay. Se puede producir palmito, que es el corazón de la palma, que se utiliza para ensaladas y tiene mucha demanda en los hoteles de alto nivel y la harina de pijibay para la producción de pan. Otro es el ojoche. El ojoche es un elemento que es muy utilizado como complemento de la harina para poder producir un pan altamente nutritivo. Y además es un alimento que se ha consumido tradicionalmente en muchos lugares de Nicaragua y cuando ha habido sequía y se muere el maíz o no produce suficiente, el ojoche ha sido el sustituto. Entonces, el año antepasado, el quintal de ojoche se cotizó a 6.000 Córdoba, más que el quintal de café. Entonces, árboles de ojoche son una alternativa económica importante. La producción de peces es otra alternativa importante porque tenemos todavía suficiente agua como para tener pequeñas lagunas produciendo peces o cangrejos o camarones de agua dulce. Y tenemos un árbol medicinal que es sumamente importante que se llama crotón con el cual nosotros podemos producir el mejor cicatrizante fungicida, bactericida, pero que además mata una bacteria específica que se llama helicobacter pylori. Entonces, que produce la úlcera y que hace posible la aparición del cáncer de estómago. Entonces, nosotros podemos producir la savia de ese árbol, no requiere mucho procesamiento, solo conservación y abastecer la demanda nacional que es bastante alta porque hay mucha gente que padece de gastritis y de úlcera. Desde 1996, el Centro de Entendimiento con la Naturaleza empezó a trabajar en el macizo de Peñas Blancas y desde el 2012, mediante el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales se firmó un convenio que permitió crear una plataforma para el manejo de esta reserva con la participación de diferentes instituciones estatales, la comunidad y organismos ambientalistas. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. A un año de entrada en vigencia del Código de Familia, les diremos a cuánto se redujeron procesos escritos relacionados a juicios de familia. Volvemos. Noticias Asamblea TV. y 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 que redujeran de 7.753 a 300 los procesos escritos relacionados a juicios de familia y que el 75% de las demandas de alimentos se hayan resuelto por conciliación, son parte de los logros alcanzados con la entrada en vigencia del Código de Familia, según los resultados presentados a los diputados de esta comisión por el vicepresidente del Poder Judicial. Fue una exposición magistral porque a un año de entrada en vigencia el Código de Familia que nos estén informando que hay más de 50.000 casos que han sido vistos en los juzgados de familia, tanto distritales como locales, me parece que eso está demostrando y no nos equivocamos cuando se aprobó que uno de los principios del Código es la celeridad con que se debe de trabajar en la implementación de este Código de Familia. En segundo lugar, me pareció un dato tan importante el hecho de que el 75% de las demandas por alimento se estén resolviendo mediante la conciliación. Solo nos queda pendiente aproximadamente como 300 casos del sistema inscrito que es histórico el haber reducido esa mora inscrita en tan corto periodo y en la parte oral que tiene mayor celeridad procesal que el sistema inscrito pues estamos al día, no tenemos retardo de justicia y estamos pues digamos solventes ante la sociedad de los casos en materia de familia. En el encuentro llevado a cabo en la sala de entrada del Poder Judicial, la Presidenta de la Comisión consultó al Magistrado Aguilar sobre el cumplimiento del artículo 95 de este cuerpo de ley referido a la inembargabilidad del bien que constituye la vivienda familiar. El uso de la vivienda familiar que establece que una vivienda valorada de 40 mil dólares hacia abajo no paga ningún impuesto, ¿verdad? Entonces eso no se está aplicando. Posteriormente a la consulta de la legisladora, el magistrado explicó a los diputados de la Comisión sobre el procedimiento que tiene que realizar la familia para la aplicación de este artículo. Esto está en el Código de Familia, ahí por los artículos 90 al 96, donde se establece que la vivienda familiar un monto de 40 mil dólares, que no se puede enajenar, no se puede grabar, ni la puede vender. Y para eso planteamos que la familia, los cónyuges o el cogerso de la autoridad parental está facultado para ir a declararla ante un notario público para que sea inscrita esa vivienda familiar en el rito de la propiedad de inmuebles para que se implemente el tema de la vivienda familiar y también la ley autoriza el no pago de impuestos fiscales a la vivienda de 40 mil dólares a menos. Pero hay un procedimiento y tiene que ser declarada registralmente que esa vivienda es familiar. ¿Eso cómo vincula a los jueces? ¿Los jueces ya están claros? Bueno, una vez declarada la vivienda familiar en el registro, no puede ser grabada por nadie. La ley lo ordena así. El porcentaje de casos escritos y orales resueltos con la entrada en vigencia del Código de Familia es de un 93%, destacó el magistrado Aguilar. Agregó que el Poder Judicial tiene los suficientes juzgados de familia en el país para resolver la demanda de la población. Miguel Carranza, Noticias Asamblea TV. Por otra parte, más de un centenar de dirigentes sindicales y abogados litigantes participaron el 26 de abril en el foro Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social de Nicaragua, organizado por la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales. Con este foro, los parlamentarios pretenden conocer los avances en la aplicación de este código luego de tres años de haber entrado en vigencia. Aquí hay invitados diferentes centrales sindicales, hay invitados miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada, de las diferentes cámaras del GOSEP, abogados litigantes en materia laboral, y hay estudiantes de universidades que están estudiando Derecho Laboral, y una serie de personalidades que vienen precisamente a aprender qué se ha avanzado, cómo va, qué necesitamos hacer y cuáles son las debilidades que se han encontrado en estos años que ha estado implementándose el código. Creo que nos sirve de evaluación, es importante para retomarlo, pero creo que debemos llevarnos un tiempo alrededor de ir acumulando, porque si no se están cumpliendo con los tiempos establecidos, porque puede ser por falta de locales, recuerden que arrancaron con tres, ahora hay ocho, y todavía la audiencia tiene su tiempo y no se están cumpliendo con lo establecido, y entonces a veces hemos notado, por la información que nos dan, que es el tribunal de apelaciones donde se lleva mayor cantidad de tiempo, o las nulidades que se han estado mencionando aquí. Pero bueno, creo que debemos de hacer el estudio, hay que hacerlo con las universidades, hay que hacerlo con los jueces, hay que hacerlo con los trabajadores, hay que hacerlo con el Ministerio del Trabajo para tener un consenso y ver cuáles serían los puntos a reformar para mejorar la calidad de la atención para los trabajadores y los empresarios. Las autoridades del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones explicaron que han ejecutado un plan para disminuir los casos de nulidad en los juicios laborales, situación que fue expresada por sindicalistas y litigantes durante este foro. El tribunal está interesado en disminuir este fenómeno que se está dando, posiblemente tenga que ver con falta de capacitación, tenga que ver con una serie de elementos que se pueden resolver. Y entonces hemos desencadenado un plan contingente para disminuirlas, como les explicaba, estamos incluso visitando a los jueces, a las juezas para discutir, para debatir con ellos, para cuestiones académicas. Y yo pienso que este año va a ser trascendental un año de aniversario, un año que ya se cumplen tres años de la entrada en vigencia del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y estas medidas que considero yo que son las importantes, porque son las que van a determinar ese cambio positivo. Uno de los planteamientos surgidos en este evento es continuar con este mecanismo de diálogo y capacitación, además de integrar a otras autoridades vinculadas con esta temática, con el propósito de elaborar propuestas integrales para mejorar los procesos laborales. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Como política de trabajo, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto ha verificado in situ la ejecución de proyectos del Plan de Inversión Pública. En los lugares visitados, el órgano legislativo se instala formalmente y luego sesiona de manera ordinaria. El martes 26 de abril se trasladó hasta el recinto de Kaiser University, en San Marcos, Carazo. Este es el reporte. La experiencia educativa universitaria surgió como consecuencia de una invitación de las autoridades de Kaiser University a la Comisión Parlamentaria para sesionar en sus instalaciones. La verdad es que Kaiser University ha venido siendo una experiencia académica universitaria sumamente exitosa y positiva que ha permitido a estudiantes, especialmente nicaragüenses, formarse en una universidad que tiene acreditación internacional. De suerte tal que los estudiantes que pueden superar sus asignaturas y superar sus grados, sus posgrados o sus maestrías en esta universidad pueden tener la oportunidad de elaborar con ese título tanto en Nicaragua como en cualquier parte de los Estados Unidos y Canadá. Algo que nos parece sumamente positivo. Por otro lado, también, Kaiser University ha venido aplicando de manera sumamente positiva a la formación de estudiantes en el idioma inglés. Recuerde que el día que a la fecha todos los... la mayoría de los centros de trabajo en este país ya te piden como un requisito de primera necesidad que cualquier profesional deba de hablar inglés como segunda lengua. Y nosotros todavía tenemos muchas debilidades de muchos profesionales que son excelentes profesionales pero que no manejan el idioma inglés. En este caso, Kaiser University ha venido aplicando de manera muy positiva los conocimientos del idioma inglés y se lo ha venido trasladando a estos estudiantes. Acá en Kaiser estamos muy orgullosos y muy contentos de poder recibir a la Comisión Económica en nuestro campus y que pudieran haber sesionado acá. Incluyendo a los estudiantes tanto de las carreras universitarias como los del Instituto de Idiomas tenemos más de 2,500 estudiantes. Respecto a los nicaragüenses y a los nicaragüenses ¿Y qué es los estudiantes de los nicaragüenses? ¿Cuántos son los estudiantes? ¿Cuántos son los estudiantes? La mayoría de nuestros estudiantes son nicaragüenses pero sí tenemos de otras partes de Centroamérica entre los que están en El Salvador, Honduras, Guatemala y los diferentes países centroamericanos. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto tiene previsto para el próximo jueves desarrollar la segunda fase de la visita programada con Enatrel con el fin de conocer el desarrollo de la ejecución de programas que tiene que ver con generación eléctrica con fuentes eólicas. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV. En la sesión de trabajo de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto en las instalaciones de Keiser University en Carazo consultó el decreto legislativo de ratificación del nombramiento del doctor Alejandro Martínez Cuenca como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua. Al recinto universitario también se trasladó el doctor Martínez Cuenca para ser consultado sobre la iniciativa presentada por el presidente de la República, Daniel Ortega. El documento expresa que la reelección del doctor Martínez Cuenca en ese cargo es de conformidad al artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Es un mandato de la Ley de la Asamblea Nacional y también es parte de la Ley creadora del Banco Central que el cargo de miembro de junta de ser miembro del Consejo Directivo del Banco implica un proceso de ratificación por la Asamblea Nacional. He venido a cumplir con ese requisito como he expresado hoy en la mañana ante los distinguidos miembros de esta comisión. Para mí es un reto continuar apoyando como lo he venido haciendo desde hace cinco años el esfuerzo de estabilidad macroeconómica que Nicaragua requiere y aunque sea un grano de arena pero contribuimos con ese grano de arena a esa estabilidad a esa búsqueda de reducción de la pobreza que todos estamos comprometidos con ella desde la perspectiva institucional como desde la perspectiva personal. Hay que informar de que hubo una reacción bastante positiva por parte de los integrantes de la comisión y nosotros no dudamos de que el doctor Martínez Cuenca va a tener los votos del pleno una vez de que esto la semana que viene se someta a discusión y a aprobación en el plenario de la Asamblea Nacional. El doctor Martínez Cuenca quien es miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua desde abril 2011 al 2016 destacó los esfuerzos que realiza la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de trasladarse a diferentes sitios y sesionar de manera ordinaria. Pero mientras veía esta experiencia se me ocurrió la necesidad de invitar también a esta misma comisión a que venga a Jalapa a que vea cómo estamos produciendo el tabaco los cambios tecnológicos que estamos introduciendo que es necesario que los padres de nuestra patria estén conscientes y creo que es muy bueno muy positivo. La estructura administrativa del Banco Central de Nicaragua está a cargo de un consejo directivo el cual está integrado por su presidente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuatro integrantes nombrados por el presidente de la República. Susana Pérez Villalta Noticias Asamblea TV Vamos a otra pausa quédense con nosotros que regresamos con más informaciones legislativas. ¡Gracias! 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 Una... ¿Cómo decirlo? El superávit es el favor de los productos argentinos y el déficit pasa por que ustedes los nicaragüenses vayan a la Argentina y tomen lo que les resulta de utilidad y en ese sentido es lo que nosotros promovemos o sea buscamos hemos estado hablando con ProNicaragua en su oportunidad para ver si se podía realizar una misión nicaragüense hacia la Argentina ¿Y cuánto alcanza el comercio entre Argentina y Nicaragua? Estamos hablando de menos de un millón de dólares, o sea, es un comercio chico y justamente lo que nosotros, por lo menos Argentina entiende que tendría que incrementarse. La orientación hacia América del Sur es fundamental, o sea, si estamos en la CELAC, ¿por qué no podemos estar también nosotros entre el SICA y el MERCOSUR en un acuerdo de mayor integración? Posterior a la reunión sostenida con el embajador de la República de Argentina, el diputado Suárez fue consultado por las y los periodistas sobre el legado del comandante Tomás Borges, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien falleció un 30 de abril de 2012. Veamos. Tomás Borges es de los fundadores de ese partido, es de su grande figura que estuvo siempre al lado de ese partido y la historia de Nicaragua. Creo que es un personaje trascendente incluso para América Latina, donde él también fue muy reconocido por su amplio recorrido en montones de tribunas y montones de lugares en que se oyó su verbo muy en sentido, como ustedes lo conocieron, su poesía, también muy buena, como todos ustedes la conocieron, su personalidad, que realmente es un ciudadano, no solo nicaragüense, es un ciudadano de nuestra América. Con esta noticia concluimos el resumen semanal. Gracias por acompañarnos y si desea ver esta y las anteriores ediciones, visítenos en YouTube en la dirección Asamblea TVNIC. Se despide de ustedes, Liz Escoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!